Lleva locura, llévame a la luz y a la paz ¡Video! Lleva locura, lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Lleva locura, llévame a la luz y a la paz Yelele, combia, combia, combia